esta puerta cerrada y comprobada como mola decirlo como si fueras de top cannes a ver que mola decirle a los comandos como si fueras maverick en top can puerta cerrada y comprobada el viento viene de allí por eso está cruzado si tienes una manga está cruzado bien pero para despegar es menos problema que para aterrizar va aterrizar ha sido un trabajo muy simple no y nada el primer hotel o tanis étoimo si tu hora y me está el apohi o si se híterla proponucidos su hipteen su actio y sin proxivir si se ha preparado, ahora vamos hacer un run up y luego te daré el tiempo si querete antes de apohi o antes de apohi o antes de apohi o antes de apohi o antes de apohi Ok, gracias. Run up brakes, fuel proper tank, taxi light on, strobes on. 23 mil n, radial 167. Ok, 23 mil n, radial 167. No puedo dar tiempo ahora, puedo dar tiempo. Preveza, estamos en la Preveza en 20 minutos. De acuerdo. Gracias. Estamos listos para la Preveza, así que nos daremos a la Preveza. Lima Hotel, el ánimos es 60 mil n, 12 KV, el ánimos 14, el ánimos de la Preveza. El ánimos de la Preveza, el ánimos de la Preveza. Ok, 60. 70. Tear up, así nos toca menos el viento. Entonces, Iptín está 23 millas en el radial 167 del borde, estos aquí. Vale. Vamos a subir nosotros a 6.500. Sí, porque ya hace calor y todo. Si podemos subir, subimos. 25, 25. A Iptín, ya lo he encontrado. Fader, me estoy en el punto. A Iptín, claro. Me he encontrado. Me he encontrado una cierta 15 mil n, desde el punto. ¿Y si no puedo dar tiempo a una cierta 15 mil n, desde el punto. ¿Todo el ánimos? Me he encontrado una cierta 15 mil n, desde el punto. ¿Todo el ánimos de la Preveza? Y listo S1.1.0.1, 5-1, 5-1, 5-1.0.1.1.1.1.1.1.4. Ok. Ylomo s1.1.11.19. Ylomo weis Ylomo No c1.1.0.0.0.2.0.1.1.1.2.1.1.1.2.1 ¿No No 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 Nos pasa nada Estaba fuera De oye tengo agua he comprado también 75 euros entre me imaginaba que te ha costado 10 más al nombre que no te preocupes pero lo ponemos no te preocupes he puesto a 65 más 10 75 mucho las galletitas de estas pues oye las abro con cuidado oye pues qué suerte que tuvieran 150 litros de remanente y no los hayan regalado pero hemos hecho todo en 15 minutos bueno brutal y estamos despegando con time que llegamos una hora y diez antes de que cierre el aeropuerto bueno perdona no seguimos subiendo seguimos subiendo está una tenemos dos horas y cuarto para que cierre el aeropuerto o sea y estamos subiendo vamos a llegar ahora mismo llegaríamos una media hora antes ponle vamos a llegar 45 minutos antes de que cierren perfecto super simpática la chica dentro me dijo no no es necesario que vengan los otros dos porque tenían que venir recoger pasar duana apuntar lo dicho juan le he dicho mira creo que vamos a tener la suerte que no tenemos que ir pero como venga petróleo en el coche es que no tenemos que ir ecco lima hotel y 민amar bros contro cheers euch e cool lima hotel adieu a ¡Suscríbete! 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 La velocidad y altitud, la destinación es Grieger, Coropi, we estimate landing 1155. 1155, Coropi. Hola, sí, sí, se grabamos. Coroscar, Michael Fajko. Roger, 40, Michael Fajko, QNH 1016, altitud 1000 confirm. Yes. 1016 requesting 1500, Coroscar, Michael Fajko. 40, Michael Fajko, 1500 feet is approved. Based on by for traffic information, there is a VFR traffic approaching Syros from West. Athena TMA, το Eco Lima Hotel, 2.500 πόδια, κατερχόμενοι για 1.200 και σε επαφή με την Syro. Υπάρχει VFR κυκλοφορία, στα 1.000 πόδια North Syros, ανερχόμενοι και τα 1.500, την έχετε υποψή, την έχετε ενόψη κιόλας. Αρνητικό, θα παραμείνουμε στα 2.000 αυτή τη στιγμή. Ε, λήφθη, μείνετε στα 2.000 πόδια, μέχρι να διασταυρωθείτε, παρακαλώ. Ε, λήφθη, Ε, κολύμα, HOTEL. 40, Michael Fajko, εάν ακούσατε, υπάρχει κυκλοφορία στα 2.000 πόδια, Βόρεια, Σύρου, για τη Σύρο είναι, οπότε αρχικά είστε μέχρι 1.500. Ε, λήφθη, κυρία, κρατάμε 1.500, φόρους, κάμα, Ε, κολύμα, HOTEL. Αθήνα TMA, παραμείνουμε μαζί σας και αλλάζουμε με Σύρο, Ε, κολύμα, HOTEL. Ε, κολύμα, HOTEL, έχετε διασταυρωθεί με την άλλη διεθάρει κυκλοφορία? Όχι, δεν έχουμε διασταυρωθεί. Ωραία, μείνετε τότε στη δική μου συχνότητα, επειδή είναι και η άλλη κυκλοφορία στη συχνότητά μου και σε λίγα δεύτερα σας αποδεσμεύω. Ε, λήφθη, Ε, κολύμα, HOTEL. 4-0, Μάικαλ, ΦΑΕΚΟ, πείτε μου πόσα μιλιά βόρεια της Σύρου βρίσκεσαι. Εμείς τώρα έχουμε περάσει βόρειο-δυτικά, είμαστε τώρα στα 10 μίλια. Ε, λήφθη, Ε, κολύμα, HOTEL, εσύ ως προς τη Σύρο. Είμαστε αυτή τη στιγμή 1 μίλη από το North Σύρο, στο Visual Point North Σύρο. Ε, λήφθη, ε, λήφθη, Ε, κολύμα, HOTEL, οπότε συνεχίζεται με τη Σύρο, πλέον, από μένα είστε ελεύθερος συχνότητας. Ε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Σύρο στο Ε, κολύμα, HOTEL. Ε, κολύμα, HOTEL, η Σύρο, πρόβειτε. Μόλις απελευθερωθήκαμε από το Athena TMA, είμαστε στα 2.300 και κατερχόμενοι για προσγείωση στο στρασμό σας. Ε, λήφθη, Ε, κολύμα, HOTEL, σημειώστηκε μέτα, ράνεμος από 350 μοίρες, 20 κόμβι γάστινγκ στους 30, κορατώτητας στα 10 χιλόμετρα, φιούς στα 1.800, θερμοκρασία 24, δρόσος 16, το QNH είναι 10-14, ε, χρήσιο 36. Ε, λήφθη, θα κάνουμε, θα σας καλέσουμε τελική του 36. Ε, λήφθη. Hay mucho viento, ¿eh? Joder, la hostia, hay 20... Pero ahora lo tenemos en cola, no lo entiendo. Bueno, ya venimos... No, no, es norte, entonces lo tenemos en cola, la pista es esta. Vamos a meter los vientos en cola derecha, vale, vale. Claro, claro. Es que es lo que no entendía, vale, vale. No, no, vamos a bajar. Tu NH es 1015, ¿no?, te ha dicho. 1014. 1114, vale. Sí. Hay que ir a las playas del otro lado, ¿vale? Aquí el viento está fuerte. Por escapar, no hay playa. Sí, ahí a la derecha tienes una, mira. Ahí abajo a la derecha. Bajamos, de todas formas, entramos en downwind, entonces... Vale, estamos en 1700 pies, estamos 1500 sobre el suelo. Vale, bajamos tren. Vale, ya estamos en downwind, 15, 10 of laps. Vale, ya estamos en downwind. Right base. Hostia, el montículo, ¿eh? Sí. Toda la final, chaval, del montículo. Va a tener que dejarlo a la izquierda, ¿no? Una cosa de loco, sí, a la izquierda. final de la tele quito triadá ex y todo el colima hotel el colima hotel y ciros apotracos y también es de cape de combi diadromos eléctricos el colima hotel vamos a ver seguramente hasta que pasemos el monte y después también porque hay otro monte por delante a ver ya puede que sí no o o o o o o o Green Muy bien. ¿Qué ha hecho? Está ha hecho un poco de la Fena hoy, ¿eh, Pedro? Nosotros estamos en Lima, Lima Hotel Uciles, presentaste 34. Fue para el backtrack y en puesta en posibilidad y en marcha. Fue para el backtrack y en marcha. Fue para el backtrack y en marcha. Yo creo, Ángel, mejor repostar ahora Lo que tú veas Porque ya que estamos aquí no nos importa si hicieran o no Claro, ya que estamos aquí lo podemos repostar y tomar por culo Prefiero, porque si no... Vale, tira, tira, tira Eso es, por ahí Ahí, perfecto Eso es Sigue, 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 sigue Ahora gira todo, gira todo Vale So, finally, we landed at Ciroz As you can see The landing was a bit of a challenge As in Boston, we are waiting here to fill the aircraft with fuel So, here we are finally, we have refueled the aircraft, we are outside the terminal of Ciroz And after very long, we are ready to go to the hotel of Ciroz and take care of everything else, finding practically a beach to go and swim It's very windy in Ciroz as always, northerly wind, it was 21 knots, gusting to 32 The landing was a bit of a challenge, as I'm sure you've seen on the video And we hired Maestralica Rental Micra So, off we go And this is our hotel, ladies and gentlemen, with very nice view Family hotel With Captain Juan With his other beer And I'm having a glass of tea And I'm having a glass of water And that's when I get a glass of tea Pues aquí estamos, señora. El capitán Ángel sigue creyendo que puede volar. Entonces va subiendo, a ver qué pasa. Ángel, déjalo mejor, creo. Nos van a matar. Espera. ¡Suerpo! ¡Suerpo! ¡Suscríbete! 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 ¡Y de gaios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es otro maravilloso de Paseos, que se llama Finnegan. Gracias por ver el video.